Música Bueno, tenemos la suerte de... Bueno, hacía mucho tiempo que no nos veíamos tantos, o sea que está muy bien que llega además la Navidad o sea que casi la podemos dar por comida de Navidad o por reunión de final de año y está estupendo y tenemos la suerte de verdad porque no es habitual la última vez que estuvo en Madrid fue hace 6 o 7 años 6 años largos y no es habitual que Cristóbal pase por España, pase por Madrid y a veces los astros pues se juntan bien y permiten estas coincidencias y hoy tenemos la suerte de que esté Cristóbal como con nosotros ha hecho muchas cosas y quien quiera pues tiene su blog creo que todos le conocéis sobre todo yo os invito a que leáis al menos tiene varios libros pero al menos sus dos últimos libros el último es del 2015 16 ya no sé 16 sus libros están todos disponibles en abierto los publica está publicado en debate se llama la innovación pendiente el último pero está disponible está descargable y de verdad que os invito a que lo leáis porque es un continuo de sugerencias sobre la educación de la que nos va de lo que nos va a hablar ahora y es una suerte que de verdad esté con nosotros más allá de lo que de lo que hace ahora dirige un centro muy interesante de investigación vinculado al plan CEIBAL que es el gran plan latinoamericano de vinculación entre tecnología y educación que tiene más de 10 años y desde hace 3 años pues se han tomado en serio además de digamos de políticas de de implementación de tecnología en las aulas también de investigación de intentar investigar de intentar ver qué ventajas si tiene o cómo hay que rediseñar las políticas para que la tecnología realmente sea un potenciador del aprendizaje y eso en lo que está el proyecto que es muy bonito y en lo que está Cristóbal ahora mismo en Montevideo en Uruguay y nos une una amistad ya de unos años hay varias personas de aquí que coincidimos coincidimos con él hace unos años la última vez exactamente que estuvo en Madrid e insisto muchísimo yo creo que en la oportunidad que tenemos de escuchar alguna de las voces para mí más importantes y con más cabeza y con más sentido en el mundo de la innovación de la educación de la transformación que todos nosotros estamos trabajando por la que todos estamos trabajando y dejadme que que os lea una cita de de Cristóbal del libro este que os recomiendo que os lo descarguéis la innovación pendiente porque creo que además está muy en la línea de lo que nosotros como asociación estamos haciendo y ese debate tan interesante que hemos puesto en el debate público en torno a la idea de calmar la educación de recuperar el debate sobre la educación y Cristóbal decía en su libro dice la prisa es tan solo una buena forma de asegurar nuestros errores futuros nuestro desafío está en comprender que nuestra época demanda una reflexión detenida pensar de manera profunda aunque ello no siempre se traduzca en decisiones rápidas y apresuradas por supuesto la densidad de nuestra reflexión no debe traducirse en decisión ni en un inmovilismo que vaya en desmedro de las nuevas generaciones que es creo que totalmente alineado con la idea de la asociación con la idea del debate que hemos planteado ahora mismo en torno a la idea de abrir el espacio de debate público en torno a la educación en torno a temas realmente interesantes y que son palabras de Cristóbal en su libro que titula la innovación pendiente y que ahora él nos va a decir cuáles son las innovaciones pendientes que tenemos en educación en estos momentos entonces os dejo con Cristóbal tenemos como siempre 20 o 30 minutos lo que él necesite y luego abrimos un turno de palabras buenísimo ¿te quieres sentar aquí? no, está bien ¿te quieres sentar aquí? ¿te quieres sentar aquí? no, no ¿te quieres sentar aquí? bueno, con estas palabras la verdad es que me han salido marcando en vez de decir para qué cosa pero muchas gracias la verdad me siento muy bien entre amigos acá hay varios de la generación de los blogs con los que colaboramos mucho yo soy chileno en muchos momentos que estoy en los cuentos un chileno hace 16 años que vivo fuera de Chile la primera vez que salí me vine a hacer el doctorado le dije a mi madre y mamá voy y vuelvo y ahí estamos todavía después de vivir algunos años en México me tocó hacer trabajar para hacer evaluaciones públicas y luego me fui a Inglaterra a trabajar en el Instituto de Internet en la Universidad de Oxford en dos temas así que he hecho el cruce del charco varios meses luego yo he cruzado el charco donde yo voy a trabajar en un programa y les voy a contar un poco los titulares se llama es un centro de estudios es una institución independiente de derechos privados recibe financiamiento público privado en temas de educación tecnología y educación financia investigación y al mismo tiempo digital este es el libro que les decía Carlos y lo que les traerá el libro está en Creative Commons como todos los demás voy a arrancar con un extracto de un buen pero me parece que me va al caso en términos de lo que voy a presentar este es un poema de imagen menos que de Bukowski es un extracto de un poema y dice más o menos así hoy todos son ordenadores y más ordenadores y pronto todo el mundo tendrá uno los niños de tres años tendrán ordenadores y todo el mundo conocerá todo lo relacionado con los demás mucho antes que lleguen a conocerse y por eso nadie querrá conocerse nadie querrá conocer nadie nunca jamás y todos serán unos solitarios como lo soy yo esto lo escribió allá en 1994 y es interesante porque habla de muchas de las problemáticas que hoy día vemos en el mundo de alta sobreexposición y entonces voy a recoger un poco la mirada de Larry Cuban de Bill Selby de Buckingham que me parece que son provocaciones interesantes en términos de ver la tecnología como una pregunta y necesariamente como una respuesta algunos dicen John Daniel decía si la tecnología era la respuesta ¿cuál era la pregunta? y aquí lo que me parece que es interesante es ni demonizar ni divinizar la tecnología pero evidentemente la tecnología ha abierto una enorme cantidad de oportunidades y ha generado nuevos dolores de cabeza entonces vamos a tratar de moverlo en las zonas grises que son las zonas complejas porque evidentemente cualquiera de los dos extremos aún lo pone en una situación mucho más común ahora recuerden el libro del mundo es plano con esta idea de que estamos todos conectados y todo ocurre de una manera en que hay una interdependencia que el movimiento una cosa por el otro lado genera tormenta y ha habido como este entusiasmo de la hiperconectividad evidentemente en los últimos años esto se ha fragmentado un poco con algunos movimientos políticos pero ha habido un discurso pro conexión intercambio interrelación muy alto por ejemplo en la ciencia ustedes ven el libro reciente muestra que los científicos mientras más se mueven más complicado esto es súper interesante porque vemos que el flujo genera más genera suma el intercambio con otros genera valor agregado y esto ocurre en una gran cantidad de campos del conocimiento perdón quedó rápido pero va a ser muy bien y entonces cuando vemos distintas áreas de la sociedad la prensa el comercio el turismo han sido tremendamente disruptivas las tecnologías en cada una de estas áreas sin embargo cuando pensamos esto de la lógica de la educación eso no es tan claro es decir todavía vivimos una enorme valorización a la estandarización al poner distintos sistemas educativos comparados bajo cánones comunes es decir al ignorar las particularidades de los contextos al desconocer las idiosincrasias entonces no es que esté malo hacer evaluaciones transnacionales o estandarizadas pero había un riesgo si solamente ese es el instrumento de valoración de cómo son nuestros sistemas educativos me parece que es el riesgo donde yo quisiera centrarme es decir cómo avanzar para no generar una guerra contra aquellas instituciones que están liderando eso porque me parece que iluminan zonas de crecimiento que es necesario tener luz pero cómo aseguramos para que se pongan también luces y colores en otras zonas eso es un elemento que me hace preguntarme hasta qué punto la tecnología en el mundo de la educación ha generado los cambios tan disruptivos que hemos visto en otros sectores de la sociedad y por otro lado lo que dice la Requiem de la educacionalización de los problemas tenemos problemas de contaminación bueno los niños no saben de darme al niño tenemos problemas de corrupción bueno los niños no tienen valores tenemos problemas de desempleo bueno los niños no tienen buenas herramientas tenemos problemas de migración bueno los niños no saben cómo vivir con la cultura es decir todo cae en el cajón desastre de la educación y eso evidentemente es muy peligroso porque es difícil hacer políticas efectivas que generen cambios aceptivos cuando todo cae en un programa de estudios que parece más un álbum de la vida se le van colgando más y más cosas y entonces evidentemente queremos un sistema educativo abierto integral que abra espacios no solamente a lo curricular pero hay un arma donde fica y entonces muchas de estas respuestas se ven en la tecnología ¿qué pasa con la tecnología? que la tecnología va variando con respecto a las generaciones como decía Adams todas las tecnologías que existen cuando nosotros nacimos no son tecnologías pero el reloj no es tecnología el lavador es tecnología aquello que nace que se crea entre tus 15 y tus 35 años no solamente es tecnología sino que es emocionante ¿no? y aquello que se genera dice él después de los 35 es aberrante es contra la humanidad ¿no? entonces nuestra posición con la tecnología parece la posición que tenemos con la edad a medida que vamos avanzando hicimos los viejos de 15 después de los viejos de 25 y así vamos pateando ese concepto debe ser de una ciudad entonces la pregunta es ¿cómo hacemos cuando pensamos en tecnología en los procesos de aprendizaje para entender que distintas personas leen distintas cosas de tecnología y las expectativas de la tecnología en los procesos de aprendizaje son profundamente diferentes en distintos espacios nada más lejano que la idea de distinguir a los jóvenes como diestros y a los adultos como torpes esa teoría cayó o está cayendo pedazos pero yo creo que una cosa interesante que todavía no terminamos de aprovechar al máximo es el componente social de la tecnología quiero usar una letra no sé si ustedes vieron esto no nos interesa tanto el audio sino que la imagen recuerdan el año pasado cuando se puso de moda el Pokémon Go que era una aplicación donde te decían en un lugar del mapa que había que ir a matar un monito un animalito bueno aquí tenemos imágenes de Taiwán de la gente cayendo en un estado de shock por ir a matar el animalito pero esto si bien ocurre en el mundo físico en el mundo digital esto ocurre todos los días en las redes sociales ocurre todos los días en un espacio de interacción y producción de conocimiento y no hemos logrado me parece articular esto de una manera adecuada con los diálogos las dinámicas y los espacios que ocurren en los circuitos de educación formal y esto no solamente ocurre con los jóvenes aquí tienen imágenes de la cantidad de accidentes automovilísticos que están ocurriendo en Estados Unidos y una cosa interesante es que ahora las personas que tienen más de 70 años empiezan a estar en los registros que también están whatsappeando mientras están conduciendo es decir cada vez más y esto va a aprender a hacer clases es una línea plana en un momento a menos que logremos lo vertido porque las tecnologías se han socializado fue un papel importante hoy día en la construcción de identidad y al mismo tiempo se han hecho cada vez más nuevas entonces a la luz de los 10 años que han basado por lo menos desde la creación del programa este One Life de la Prochide ha habido mucha expectativa de que la tecnología se iba a traducir en una mejor en una mejor en los procesos de revisión tenemos hoy día una gran cantidad de reportes que nos dan señales no tan prometedoras el Banco Mundial la OCD el Banco de la Universidad de manera consistente imágenes como esta es decir que a altos niveles de exposición tecnológica no se traduce en mejores desempeños a muy bajos niveles de exposición tecnológica tampoco se traduce en buenos desempeños y que los buenos desempeños están en las zonas intermedias que es lo que lo hace muy complejo porque intermedio no es una cantidad de horas sino que es un tipo de dinámica un tipo de tráfico por eso es que es difícil hacer recetas y cuando uno estudia la biografía y hace análisis o meta análisis nos damos cuenta que tenemos hoy día en el espectro casi de todos los colores aquí por ejemplo McKenzie hizo una síntesis del resultado de la prueba PISA en todos los países de América Latina por los últimos 15 años es decir una ley de la investigación que es lo que dice cosas que hemos visto en otras regiones por ejemplo que los estudiantes que utiliza la computadora o el ordenador de dos a cuatro horas tienen más altos puntajes que aquellos que no lo usan y el impacto es mixto es decir tenemos investigaciones en toda esta gente pero que una vez más y esto no tiene nada que ver con la tecnología la manera en que los docentes usen la tecnología es el factor diferencial de hecho este reporte recomienda no entregar más máquinas a los niños y centrarse más en entregar el proyecto es interesante porque va un poco contra lo que se escuchaba en otro momento pero a mi lo que me parece clave es que la integración de la tecnología en los circuitos de aprendizaje por lo menos en la región que les estoy mostrando no se para nada efectiva algunos creen que es un problema de diseño y yo no sé si es un problema de diseño yo creo que tiene más que ver con un problema cultural es decir la tecnología genera una serie de redefiniciones que tienen que ver con la manera en que nos relacionamos con conocimientos que producimos consumimos intercambiamos conocimientos y también la relación de autoridades de la estudiante para el docente y entonces genera una serie de complejidad que va mucho más allá de tener o no acceso a tener entonces en el libro se plantean tres dimensiones una son los contenedores tenemos una gran cantidad de contenedores y los contenedores que hoy día tenemos son ni los que habríamos soñado hace diez años pensábamos que esto iba a reducir las brechas entre ricos y pobres porque la tecnología y el acceso a contenido educativo generan la diferencia ¿dónde está el cuello y botella? en los contextos en general la circunstancia y el capital social necesario para que la gente pueda aprovechar esto no en el acceso el acceso ayuda evidentemente es importante que haya acceso pero tienen que generarse otras circunstancias déjenme darles por ejemplo un poco más un poco es que lleva seis minutos eso es una entrevista voy más rápido no hay problema vemos una gran cantidad de experiencias de este tipo es decir no hay tecnología pero usar viejas prácticas o prácticas que no son realmente transformadas de transferencias de los sistemas vemos algunas incorporaciones de tecnología que generan mejoras incrementales ahí está un poco caricaturizado pero es decir software que simplifica la búsqueda de información software que ayuda a conectar una cosa con otra pero la verdad es que cuando se hacen investigaciones a este nivel vemos que no son claros los resultados no es que sean malas pero evidentemente responde a la motivación a otros tipos de cosas y hay otros el tercer nivel es más solicitado desde lo pedagógico y no necesariamente desde lo tecnológico y aquí está la contradicción donde por ejemplo aquí tenemos niños de Pittsburgh negociando conocimientos con chicos en Buenos Aires donde están negociando un concepto están hablando de la lengua están viendo su perspectiva y construyendo una producción de conocimiento político mucho más interesante desde lo pedagógico y desde lo tecnológico no tiene mucha gracia la videoconferencia tenemos por lo menos desde los 60 en la presentación tenemos esta contradicción que lo más revolucionario en lo tecnológico no necesariamente es lo más revolucionario en lo tecnológico los que ven en la tecnología dicen todo lo contrario ¿cierto? pero sabemos que en el trabajo de la educación que no todo lo nuevo es bueno y todo lo bueno tiene que ser necesariamente nuevo se lo simplificamos eso podemos ponerlo por lo menos en todos los estratos un primer nivel que es incorporación de tecnología para la mejora es decir el delivery el acceso pasar de la fotocopia al pdf tenemos un segundo nivel que es más complejo que necesitan profesores mucho más empoderados con competencias para aprender a enseñar con tecnología que utilizan otros contextos que no están limitados al aula que van a hablar no solamente los contenidos sino que piensan sino que piensan en otro tipo de estrategias que son los contenidos que permiten transformar ahora esto cuesta mucho más que el equipamiento tecnológico en términos de tiempo en términos de esfuerzo en términos de cambios culturales esto lo saben esto tampoco lo dicen los que deben entender ahora déjenme cambiar un poco la velocidad hoy día nosotros estamos reunidos aquí los estudiantes los hijos suyos están cada vez más expuestos a esta avalancha de contenidos a estos whatsapp que llegan todo el tiempo o likes y tweets y qué se yo que generan la gestión de psicología y dicen una activación en la dopamina es decir estos mismos transmisores que se estimulan cuando uno recibe una felicitación lo interesante dicen ellos es la incertidumbre de la estimulación porque si solamente recibieras noticias malas no te estimularía si solamente recibieras noticias buenas tampoco pero el no saber cuál de los correos te puede traer una buena noticia una buena fotografía una buena invitación genera este este estado de alerta permanente tanto a mí en otras cosas como en el consumo de alcohol o en la logoterapia está regulado por el equipo esta es una área nueva no estoy diciendo que hay que regularlo pero evidentemente aquí nos falta mucho camino por avance y como muy bien decía ahí hemos centrado mucho el énfasis en el desarrollo de habilidades digitales saber utilizar los sistemas y no tanto en aprender a pensar hay otros problemas con la tecnología mucho más domésticos el cuello lo que en inglés se llama el text neck es decir pasamos mucho tiempo así en el autobús en el metro en la calle va todo el mundo con el cuero doblado y algunos dicen que esto genera que hasta 1400 horas al año genera un problema serio en la columna cervical es un poco una caricatura pero tiene que ver con este dibujo de la India donde en el 1996 nos traían una oveja para volver a casa para pasar todo el día en la cancha y ahora es desconectate por favor desconecta estoy simplificando pero no tanto miren se sigue discutiendo mucho en Estados Unidos si la adicción tiene que estar dentro del manual de diagnóstico de enfermedades así como la ludoterapia no está incorporado pero créanme que cada año está ahí la atención y estudios prácticamente serios muestran que hasta por lo menos un 8% en muestras en Europa y en Estados Unidos podrían caer bajo el teléfono esto no tiene ningún interés en generar un black mirror ni asustar a nadie pero evidentemente tenemos hoy día que pensar en docentes en padres y en niños que aprendan que la capacidad de autorregulación es una habilidad digital también es decir ahora me voy a desconectar con Berseros y cuesta mucho eso ¿no? cambió la velocidad ahora vamos a Seibal ¿sí? estoy tirando muchas cosas pero para que la conversación se empiece el plan Seibal es un plan una política pública implementada en Uruguay como me decía Carlos hace 10 años inspirada en el ponte más con el discurso de la igualdad e equidad social que con el discurso de la innovación digital que son caminos distintos ninguno mejor que el otro pero son caminos muy muy distintos la idea es asegurarse que todos los niños de primaria de 5 a 15 años tengan acceso a computadores los docentes las escuelas conectadas en un país pequeño relativamente fácil pero bueno cada uno en sus cálculos entonces cada par de años se le entrega a los docentes y a los niños un equipo distinto y entonces el cambio de la parte de infraestructura ha variado de esto esta es una fotografía de la brecha digital por estrato socioeconómico en el año 2007 coordinado por Quintil ¿entiendes? y la misma cambiada al año 2016 es decir esto ha cambiado en la sustantiva porque antes había una enorme diferencia de los conectados y los no conectados y este nicho de acá ahora se incorpora un nuevo programa que es un equivalente al Plan Seisbal para los jubilados personas con más de 65 años de bajos ingresos se les entrega un equipamiento y una capacitación básicamente para resaltar socialmente la conexión ¿qué podemos aprender del Plan Seisbal? podría decir cosas específicas de programas de tecnología por ejemplo de enseñanza de inglés súper curiosos que podrían no funcionar en otros lugares de clases remotas con profesores del British Council desde otros países con un profesor local en videoconferencia que están generando reducciones de las brechas de inglés independiente de los contextos socioeconómicos en grandes escalas estamos hablando de 50.000 niños que están funcionando de manera sistemática en esto y están pasando cosas interesantes ahora si ustedes me preguntan ¿todos los profesores son innovadores? no ¿todos los profesores usan tecnología todo el tiempo? no ¿todos los profesores son fans de los cambios? no evidentemente no está la curva de inclusión de la innovación de Rogers se explica perfectamente hay un 30% en tu cesta un 30% que lo usa cuando necesita y un 30% que no quiere saber nada pero hay algunas lecciones aprendidas aquí las sinteticé de una manera muy colorida a ver si funciona en el tiempo que nos funciona primero no es remeta la pedagogía sino su uso o sea a mí no escucha las nuevas teorías y agarra yo empiezo a hablar con Carlos y agarra a John Dewey lo que dicen no me parece tan distinto segundo no es focarse la interacción perdón es focarse la interacción y no en las herramientas y entonces lo que ha hecho Saivales cada vez pone menos atención en la capacitación de las herramientas y más en las dinámicas que genera si la innovación no es escalable no es innovación una de las políticas que tienen allá es se acabaron los proyectos boutique es decir tengo una escuelita con un proyecto piloto con profesores súper capacitados que hablan tres lenguas que tienen todas las condiciones ideales eso no es escalable si no es escalable no es innovación es una muestra gratis la flexibilidad no buscar una sola forma de resolver todos los problemas es decir los tipos desde que inventaron este programa hasta que lo implementaron ha variado muchísimo la variación ha sido que el énfasis estaba en las máquinas y ahora el énfasis está en pensar no es manera de diseñar mucho énfasis en el desarrollo de abajo arriba que no es formación por cascada pero sí es generar comunidades de aprendizaje y por último estimular mucho la colaboración las tecnologías son eminentemente dispositivos sociales todas las investigaciones serias nos muestran que cuando está el componente social las tecnologías tienen un valor distinto la investigación es de John Haney por ejemplo ahora salieron las últimas resoluciones de problemas colaborativos de la OECD muestran eso dentro paréntesis eso es lo que Maturana dice que la colaboración es transformarse juntos me parece una buena idea bueno cambio de la velocidad vamos ahora a donde están trabajando ahora uno es pensamiento computacional que se entiende como una ampliación de las habilidades digitales que dialoga esto con un seguro quizás más grande que hoy en día ahora que su denierta pensamiento computacional y quiero hacer una aclaración no significa aprender a programar no significa aprender a pensar de una manera distinta y entender cómo funciona si dentro de ese conjunto hay personas interesadas en programar bienvenido a Scratch y otros lenguajes pero es un nivel más de atracción lo que vamos a mostrar ahora no es muy bien entonces entender cómo funcionan los sistemas y no necesariamente pensar que todos van a ser todos yo entiendo que esto se está haciendo en muchos países ahora lo empiezan a hacer allá a partir de primaria lo de menos es implementar lo demás es realmente cambiar formar docentes para esto cambiar las dinámicas que nos enseñan todo el mundo siguiendo la unidad uno sino que es un espacio mucho más colaborativo mucho más horizontal pensamiento computacional pensaba como aprender a pensar distinto aprender a desagradar problemas aprender a identificar padrones aprender a estar ahí y a opresionalizar entonces bajo esta lógica esto te puede servir para cosas que no tienen nada que ver con tecnología y se puede enseñar sin tecnología también ¿no? y esto me parece que es un primo hermano del pensamiento científico y es un vecino del pensamiento lógico es decir son herramientas para pensar entender cómo funcionan los sistemas y no necesariamente limitarlos ¿hay evidencia que esto va a funcionar? no ¿hay evidencia en el Reino Unido que esto funcionó que lo implementó a partir del 2014? no no son muy claras todavía las evidencias esto es un retomar temas que imagino que en España también hubo fuerte en los años 80 cuando se promueve mucho la cultura de la programación esto es un énfasis y el segundo es este que veíamos ayer que es avanzar en esta idea de la ciudadanía digital en la idea de interacción persona-ordenador por poner menos atención en los ordenadores y más en las personas ¿no? construir tu huella digital administrar tu identidad cuidar tu seguridad construir la empatía de manera remota administrar el tiempo en pantalla es decir estos son estos son índices de este instituto que les recomiendo mucho que se llama DECO y se llama Coticiente Digital es un instituto de Cibapur con el que estamos trabajando y me parece que plantea temas que son tremendamente transversales en los países siempre hay matices por supuesto pero son tremendamente transversales y ellos lo plantean en tres estadios voy a cambiar un primer estadio que tiene que aprender a aprender a usar las máquinas de manera segura y responsable con el ser un estadio más básico un segundo que es aprender a participar a crear contenidos donde las investigaciones internacionales nos muestran que hemos avanzado muy poco ya no hablo de un país particular pero el equivalente a la prueba PISA de esto es la Information Computer Literacy Study y nos muestra que los niños si bien tienen ciertas capacidades de uso la capacidad de crear contenidos todavía está en la edad de piedras y hay un tercer estadio que tiene que ver con aprender a emprender que es aprender a los problemas de la comunidad puede ser emprendimiento que puede ser negocio o emprendimiento social a mi me parece interesante contestarlo por ejemplo a todo lo que quiero sobre el sostenible pero eso es ya de mi cosecha es decir como hacer para que la tecnología se invisibilice la discusión y se centre más en la capacidad de producir de combinar contenidos con conocimientos dos trabajos interesantes en esta línea que sale de la gente en MIT por si a quien le interesa esto es uno es Connected Code y este que acaba de salir que es Live from Kindergarten la idea de reaplicar el Kindergarten a lo largo de la vida dice Resnick el creador de Scratch que algo nos pasa que en el Kindergarten tenemos una estructura pedagógica maravillosa y después la empezamos a envenenar y perdemos lo más bello el escenario está cambiando ya no basta solamente con eso empiezan a aparecer otros agentes en la discusión estos dispositivos que empiezan a tomar algunas decisiones aquí tenemos una parecida ¿no? sí y todo esto que aparece que hacen mimesis de las capacidades humanas aquí tenemos por ejemplo una pequeña bibliotecaria en el norte de Francia que ordenan los libros ya de manera autónica ¿no? empiezo a traer a revisar estas ideas de Drucker de trabajadores de conocimiento que voy a hablar con el estudio azul porque parece ahora que esta capacidad de conocer texto voz e imagen puede llegar a cambiar aquellas competencias que se consideran relevantes entre paréntesis ya en su currículum todavía tiene manejo de Word, Office y Outlook y PowerPoint mejor reablarlo porque ya no ya no es ahora todos estos cambios generan enormes enormes problemáticas éticas de quién enseñar de qué aprender no sé si conocen esto esto es un experimento en el MIT que es un juego es un juego que es muy sencillo usted tiene que entrar a esta máquina que se llama Mora Machine y entonces tú tienes que decir si el auto va a un auto que es un driverless car si el auto va a chocar porque pierde control porque está el cuadrimento ¿qué tiene que hacer? chocar a estas personas de acá o a estas de acá entonces te va presentando dilemas éticos ¿no? tiene que chocar a un anciano y a un enfermo o tiene que chocar a un bebé este es bien terrible pero son los dilemas éticos que en algún momento estas máquinas que van a tomar decisiones preprogramadas van a tener que tocar entonces yo no creo que es para hacer una suma y hacer un promedio pero es para decir ojo que estas cosas no van a ser apostoceno en términos físicos estos problemas que parece que bordan en velocidades de educación yo creo que tienen que ver con que los cambios de las velocidades de cambio son muy distintas los sistemas educativos tienen unos ritmos de cambio que son radicalmente distintos a los que pueden ser los casos tecnológicos esto no es en sí un problema es una característica del contexto evidentemente que genera problemas los que generan todos los fases y estas asintomías que nos meten los peligros pero asumiendo que esa brecha no va a cambiar que los profesores nunca van a estar a la punta de la tecnología porque los tenemos ahí para otras cosas no para eso tenemos que buscar mecanismos para tener los radares y poder absorber aquello que es sustantivo y yo creo que esto ocurre con los docentes pero también ocurre con los niños por eso yo mi invitación es a pensar no solo en la pedagogía está muy bien pero no puede ser en la pedagogía ¿dónde está la diferencia? este concepto nuevo que viene más sobre la idea del aprendizaje autodirigido en diseñar estrategias para que no todo esté en manos del docente diseñar estrategias para que el sujeto desarrolle sus capacidades para aprender y aprender que el sujeto desarrolle el enamoramiento por preguntar otras preguntas por dónde explorar ese sentido es importante el docente en este contexto es fundamental pero es un rol distinto no es el que facilita la información sino que es uno particular y que conecta los conflictos cognitivos que implican el saber ya porque parece que es el mejor antídoto en una época de acelerado cambio donde sabemos que hay obsolescencia inevitable y donde no se puede pasar por muy críticas uno no puede pasar toda la vida en la universidad o en la escuela ¿cómo hacer para desarrollar esto? ahí citábamos a Chomsky que decía la gran pregunta que tienen que responder la escuela es cómo ayudar a los niños a aprender por su propia cuenta les voy a dar un ejemplo un poco radical quizás Finlandia Finlandia lo que hizo el ministerio de educación fue contrató a estudiantes para que enseñaran a sus docentes a usar tecnologías y entonces aquí hay una súper interesante articulación entre generaciones no tiene nada que ver con los nativos digitales pero es decir ciertas generaciones o ciertas comunidades tienen ciertas destrezas y otras tienen otras destrezas de poder de intercambio un sujeto que además de aprender enseña todos sabemos que se amplifica su autoestima sus capacidades de reflexión etc. tiene un enorme valor a mí me costaría mucho ver eso de la mente por esta enorme distancia entre el sujeto que enseña y el que aprende pero bueno esta idea del aprendizaje autodirigido yo creo que es algo que hay que seguir revisando porque la metacognición al final del día es lo que nos permite llevar el conocimiento de un contexto a otro ahora ¿dónde está el libro? en que una de las preguntas que plantea el libro es ya tenemos todas estas máquinas cada vez menos tontas para no llamarlas inteligentes tenemos mucha más conectividad tenemos muchas posibilidades pero la evaluación está absolutamente atrasada en estas discusiones la evaluación en dibujas como le dicen en inglés la evaluación estandarizada una evaluación contenidista enciclopédica que juega con estas otras posibilidades ¿cómo hacemos para valorar estas otras posibilidades? temo que no tengo la respuesta pero hice algunas exploraciones algunas sí de eso es una en vez de valorar lo que mides mejor mide lo que valoras nosotros valoramos lo que medimos medimos lo que podemos medir lo que nos alcanza los instrumentos pero a lo mejor si queremos trabajar con alguien y además de que sea inteligente y que sepa matemáticas y que sepa muchas lenguas queremos que sea fácil y trabajar con esa persona bueno vamos a tener que avanzar la construcción de los instrumentos de los instrumentos segundo es hay que crear nuevos mecanismos para reconocer otros aprendizajes si una persona es emprendedora si una persona genera empatía con otras culturas hoy día queda bastante invisibilizado eso me lleva al libro anterior pero queda bastante liberado en tercer lugar es una discusión que ocurre en muchos países que es además de las medallas de cuántas horas pasaste en clase en inglés lo llaman el tiempo que pasa sentado ¿cómo van a ver lo que aprendiste sentado y de pie después? esta es una gran discusión hoy día me parece cómo avanzar a hacer los conocimientos de habilidades no cognitivas que ni siquiera hemos tomado un consenso en el nombre porque algunos lo llaman socioemocionales otros le dicen no cognitiva yo creo que no cognitiva no es un buen término porque en la colaboración también hay algunos le llaman habilidades sociales y en inglés también las llaman hard to measure skills es decir no saben muy bien qué hacer con ellas y por último en términos de evaluación me parece que tenemos suficiente evidencia para saber que el error puede ser una extraordinaria oportunidad de aprendizaje en vez de finalizar el error convertir el error en una posibilidad de aprendizaje en el feedback positivo en el momento adecuado puede ser realmente un disparador de aprendizaje pero todavía en muchos sistemas objetivos el error es la manera de descartar entonces ya para terminar esto es lo 29 justo dos ideas una es lo que en inglés se llama network literacy cómo avanzar hacia estimular un pensamiento que no se agote con las habilidades digitales que piense en las funciones con las funciones digitales pero que nos ayude a entender los modos vivimos en sistemas complejos de redes nosotros participamos de muchas redes analógicas y digitales en algunas somos el centro por ejemplo la familia probablemente si son padres y en otras somos hubs marginales o estamos en la película pero que entender esta estructura de la red me parece que nos puede ayudar a pensar que las divisiones por ejemplo disciplinares las divisiones contextuales sean absolutamente obsoletas estas son algunas de las habilidades que en el libro salen como resultado recolección de otras investigaciones nada que no conozcan pero mucho la idea de ser arquitectos de su propio conocimiento y tener la capacidad de adaptar así que esto no lo presumo como algo que no se puede imaginar pero si como algo que tenemos que ver como compatibilizar con este otro paradigma con el cual nos toca con 30 minutos exacto muchas gracias aplausos 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 un saludo